He caído, distraído, siente que la tristeza te ha consumido Ya no importa ya, estás desistido a todo soltar Respira baby, date cuenta que tú aquí tienes un propósito y un porqué Que quese insistente y con tu don, aguacé Si nadie cree en ti, aférrate a Dios y verás que es así Lograrás alcanzar a toda aquella meta que en el camino te pondrás Cree en ti, lucha por ti, que yo confío en ti El camino leciona para lograr ser feliz Dicen en la calle que lo que no te mata te hace más fuerte Sorprendo a los eires, porque en la lucha vi y ya yo me volví a levantar Dicen en la calle que lo que no te mata te hace más fuerte Sorprendo a los eires, porque en la lucha vi y ya yo me volví a levantar Ay